¡Atención! ¡Nivel de alerta 1! ¡Seguid el protocolo! ¡A todas las unidades! ¡Bofiles detectados! ¡Atención! ¡Nivel de alerta 1! ¡Seguid el protocolo! 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 Seguir el protocolo. Seguir el protocolo. Seguir el protocolo. Sin visual. A todas las unidades, hostiles detectados. Atención, nivel de alerta 1. Seguir el protocolo. ¿Dónde te metes? Atención, nivel de alerta 1. Seguir el protocolo. 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 Atención, nivel de alerta 1, seguid el protocolo. Atención, nivel de alerta 1. Atención, nivel de alerta 1, seguid el protocolo. 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 A todas las unidades, fósiles detectados. 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 ¡Vamos! 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 A todas las unidades, hostiles detectados! Procesión, nivel de alerta 1. Seguir el protocolo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien puede verla? La telemetría indica una avería de calle. ¿Alguien puede verla? La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? ¿Alguien puede verla? La telemetría indica una avería mecánica. La instalación estaba destrozada. Retirada. Recibido. Voy al punto de encuentro. Se lo llevarían casi todo cuando empezó el estrépito. Recibido. 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 Esto no tiene ningún sitio usado. Mirar los indicadores de calidad del aire Acabo de darme cuenta de que puede que no recuerdes que hubiera un aire tan limpio aquí En tu propio mundo Hay cosas que no he visto nunca Como esas nubes centelleantes del cielo ¿Para qué crees que pueden servir? ¿Para qué crees que pueden servir?